¿Qué te ha parecido? Ya se hizo en la capital, se está haciendo aquí, ha sido todo un éxito. Excelente acto en homenaje a Iván, Iván es de la Romana, aquí se formó, aquí inició la lucha y nosotros seguiremos el legado de Iván, agradecemos infinitamente que desde los 14 años se integró la lucha y falleció siendo firme, para nosotros un modelo a seguir y un ejemplo y este es un acto para probar que sus ideas no han muerto, que con sus fallecimientos hay continuadores para rato. ¿Cómo se logra esto? Ya hay una nueva generación, una nueva juventud, ¿cómo se logra que se siga manteniendo el legado y el nombre de Iván? Haciendo actividades como esta, educando y formando la nueva generación, no estamos perdidos, seguimos adelante. Cabe señalar que este es el segundo evento que se hace en pro de la memoria de Iván Rodríguez Pirier, ejemplo imprescindible. El día 8 tenemos un evento igual en San Francisco de Macorís y toda la zona del Cibao. Y el día 15 tenemos otro evento igual replicando todos los banners que están por ahí de Iván en Asua, para todas las regiones del sur. Muchas gracias. Iván Rodríguez, en estos homenajes que se están haciendo, lo denominamos Iván Rodríguez, ejemplo imprescindible. El libro que está a la puesta en circulación del libro de Iván Rodríguez, Una vida aplicada a la Revolución, viene siendo como el último referente para la juventud de ahora, que no conoce la historia reciente de nuestro país. Iván ha sido, y fue un hombre en su momento que se dedicó a la lucha de los pueblos, no solamente a la lucha dominicana. Iván Rodríguez fue un hombre, se puede decir que fue un hombre rey de la solidaridad, solidario con Cuba, con Haití, con Bolivia, y con todos los pueblos que han tenido su problema interno. Iván Rodríguez siempre estuvo al lado de él. Fíjate, tu madre. Ya tenemos los familiares aquí, muchos amigos valiosísimos que visitamos en su momento, y agradecemos de manera la solidaridad que han hecho con Iván Rodríguez, con la familia de Iván Rodríguez, y sí, nos mantenemos siempre, viniendo aquí a la Romana, que el pueblo nos da nuestras raíces.